Han sido dominados, es entonces, tercera oportunidad y largo, niño presionado, suelta el pase entre dos, vamos a ver, completo, se pone de pie, sigue viva la jugada, puertas en el centro, touchdown, y el partido puede dar la vuelta. Les había dicho, Jair Diamontes no ha tocado un solo balón, le pone la pelota en las manos, y ahí está el touchdown con el que responden los dinos de Saltillo. Si se arriesga aquí el jugador de fundidores, se va a buscar la intercepción en lugar de asegurar la tacleada, y bueno, la gran atrapada sobre todo de este jugador, Diamontes, para conseguir la anotación.